Música Además coincidiste allí con Paul Gascoigne Si Su leyenda habla por si sola pero como eran las distancias cortas con él Maravilloso Un tío espectacular como persona Un corazón inmenso Loco Loco zumbado de Quizás no asimiló De que bueno con 21 años Porque llevamos juntos a El mismo año Al Tottenham no asimiló Lo grande que era Futbolísticamente Para mi en ese momento Era el mejor del mundo sin duda alguna Porque controlaba todos los registros El balón parado La conducción El pase, el regate El calceo Era un jugador Completísimo Y era feliz jugando Te movías en el campo Y le tiraban chocolatinas Iba a cogerlas y se las comía Bueno en los entrenos Lo pasábamos genial Después de entrenos quedábamos a intentar Hacer cosas con el balón Y a mi que me gustaba Esa chora Era un tío cercano Era un tío muy cercano Nosotros vivemos un hotel Cinco compañeros Y él era uno de ellos Y obviamente Con 21 años Tú te puedes permitir Alguna fiesta que otra Pero llega un momento Que el cuerpo no aguanta Y el hombre pues eso No lo entendió Porque quizás le vino grande Lo que realmente era Paul Paul era el ídolo De masas Pero no solo del Tottenham Sino de Inglaterra Todo el mundo la adoraba Jugaba en la selección Daba espectáculo Era maravilloso verle jugar Era un show Partido tras partido Y yo me acuerdo Que cuando ganamos la FA Cup El tío nos llevó a la final Nos llevó a la final Él solo Él solo Como Schneider nos llevó aquí en el Zaragoza Con sus goles A la final Gascois fue el hombre clave Para que nosotros podamos ganar Podríamos ganar La final de la FA Cup En el 91 Bueno Alguna Vi una entrevista Que decías que le metiste Que te ayudaste a meterla en la cama Y todo Paul Gascois Sí, sí Bueno ¿Tuviste en alguna fiesta con él? No, no En el hotel En el hotel Yo si yo de fiestas La verdad es que la noche No me gusta No me gusta mucho Salgo obviamente Pero era tanta su leyenda Pero no me iba a la cama Primero que no bebo Me iba borracho Ni me iba Pero era un chico Que bueno Que a veces Pues Tenía problemas De bebidas Y Acababa en mal estado Pero lo curioso De todo eso Es que al día siguiente Digo Seguramente Paul no vaya a entrenar Se ha muerto Claro ¿Qué dices? Si es que al final ¿Cómo que podía? Era el mejor Llegaba y era el mejor En el entreno Pero claro Eso con 21 años Claro Llega una época Y eso con el paso del tiempo Pues obviamente Le pasó factura Pero Como persona encantador Maravilloso Corazón inmenso Amigo de sus amigos Un compañero extraordinario Futbolista El mejor En su momento Pero En su vida privada Pues obviamente No es De los ejemplos a seguir Bueno Las dos últimas Sobre Paul Gascoigne Que es Una Lo más grave Que le haya visto Ver a Paul Por ejemplo Cualquier cosa Y otro Lo más increíble Que le haya visto Hacer en un campo de fútbol A ver Lo más Increíble Y bueno Yo no sé Como no acabo tan mal Fue un amigo Común Un aficionado De los Spurs Que venía Todas las mañanas A ver el entreno Él había comprado Una caravana A su padre La trajo al entreno Y a este aficionado Amigo nuestro John John Covenan Aún me acuerdo Del nombre Le dijo Que tenía algo En el techo Que tenía que cogerle No sé qué Una raqueta de tenis O no sé Si es un balón Y tal Y cuando iba subiendo Con las queridas Para cogerlo Arrancó Y lo paseó Por medio Lendres Y el tío colgado Ahí Un tío mayor ya El tío con sus 60 años Iba conduciendo Empezó a darle vueltas Por la ciudad deportiva Salió Y apareció Al cuarto de hora A 20 minutos Con el hombre Bueno No lo mato de milagro Son bromas de Paul Que hay muchas De estas De Paul Y luego En el campo de fútbol He visto hacer tantas cosas He visto Bueno Sus conducciones Que se llevaba La gente Con una facilidad Increíble En la estrategia De las faltas Tú si ves vídeos En Youtube Ves cada falta De Paul Me metió uno Al Arsenal En la semifinal Creo Por la escuadra Pero Es decir Manejaba Tantos registros Que era Cada partido Hacía algo Algo genial Y luego Era durísimo A la hora de defender Cuando se cabregaba Y rebotaba Teníamos que frenar Porque Normalmente acababa En el vestuario Expulsado Pero Si que He visto Hacer cosas Increíbles En Conducciones En Estrategias La verdad Es que Era para Disfrutar La verdad La verdad La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!